Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 3 de diciembre del 2022. 00, 21, 04, 34, 01, 00, 07, 06, 14. 37. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal!